Tenemos que cambiar nuestra forma de vida, valorarla, saber que la educación es fundamental para todos. El concurso nacional de oratoria me abre bastantes puertas, ¿no? Como realizar mi proyecto de vida, bueno, mi sueño es ser un ingeniero, quiero crear mi propia casa. Jaime ha sido siempre un estudiante muy inquieto, dedicado. Para mí el derecho es soñar, ponerte un proyecto de vida, ¿qué es lo que tú quieres ser? ¿qué es lo que tú quieres cumplir? Me considero la mejor amiga de Jaime, ya que él me puede escuchar, es responsable de sus tareas y me ayuda en mis deberes. La democracia, yo la veo buena, pero a la vez mala, ¿no? La mala es que los partidos se andan peleando cada uno. La buena es que nos abren muchas puertas, ¿no? Como vivir en democracia, votar, elegir por un candidato. Cuando llegaron las noticias de que la joven Jaime había ganado el concurso a nivel de cura y ala de los estudiantes, las dos comunidades se sintieron entusiasmados. Cuando vamos a elegir, no vamos a elegir un presidente que no haga nada, ¿no? Sino que debemos saber que tenemos que acoger a un presidente que cambie nuestra forma de vida, que cambie nuestro país y que no solamente es puro proyecto, se van a prometer algo que lo cumpla.